Con mi compa Paco Siguen ladrando los perros, señal que voy avanzando Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja, y que no andan vacilando Al que no le vino el saco, pídalo a su medida Con mi compa andan jugando, pa' que se arriesgan la vida Traigo una super patada, y los traigo ya en la mira Van a hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos, porque no me hablan de frente ¿Acaso temen al mono? Ya saben con quien se meten Dejan arribar la suerte A mí nadie me dio nada, todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente, he logrado lo que he querido Solo la vida les debo, a mis padres tan queridos Trabajo como te quiero, cual sabe tierra querida Siempre quebrando, paseando, los extraños sin medida Luego llego de pasada, a visitar mi familia Sigue echeando culebras Las quitaré del camino, y a los que en verdad me aprecian Aquí tienen a un amigo, y al escape este corrido A todos mis enemigos